¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de favoritos! Mi nombre es Laura Cortés, les doy la bienvenida al canal. No olviden suscribirse y si les gustan estos videitos de favoritos, denle like. Hoy vamos a estar hablando de los favoritos del primer mes del año 2019 de enero. Les voy a mostrar cuáles son mis productos más usados, así que quédense viendo. Vamos comenzando. No olviden darle click a la campanita de notificaciones si ya están suscritos para que les llegue un mensajito amigable cada que tenga un video nuevo, que tenga un estreno o que suba algo de contenido. Y chequenme en mis redes sociales, arroba Laura Cortés, YT, Twitter, Instagram, Snapchat, Snapchat, Snapchat. Todo está en la cajita de información para que estén en contacto directo conmigo. Primer favorito de enero, primer favorito de 2019, shampoo de la marca OGX o OGX, creo que antes era Organics. Esta es la colaboración con Nicole Guerriero. Es de edición limitada, tristemente. Este es el Mistletoe Wishes. Esto huele como a frambuesas, como a Navidad, como a azúcar. No es demasiado perfumoso. Huele muy lindo, muy fresco, muy femenino. Se me hace súper bonito y me ha gustado mucho para el cabello. Mi cabello es seco por naturaleza y he sentido que lo ha mantenido bastante humectado. Huele increíble. La regadera, cuando lo utilizo en el gimnasio, me preguntan qué shampoo estoy usando porque de verdad huele divino. Me rompe el corazón que sea de edición limitada. Así que yo creo que voy a ir por unas tres botellas más, yo creo, fácilmente, porque sí, huele súper delicioso. Yo lo compré en Superama, pero lo he visto en Superama y Walmart. Curiosamente, estaba esto ahí en promoción. Esto es de la misma marca OGX. Esto es de biotina y colágeno. Es un acondicionador para cabello más lleno, con cuerpo y más grueso. Y ahora este tenía el mismo precio que cualquier otro acondicionador, que creo que cuestan como... 120 pesos, una cosa así, pero este tiene 50% más. Entonces dije, por supuesto, porque yo con esta mata diario me acabo la acondicionadora antes. Y los he estado usando en conjunto y me gustan mucho. Tenía mucho tiempo sin utilizar un shampoo de supermercado que no fuera John Frieda y que de verdad dijera, órale, me gusta mucho cómo me deja el cabello, me lo desenreda, me lo deja bonito. No he notado que se me caiga el cabello más o menos, nada por el estilo. Esto se supone que te ayuda como a que te agarres del cabello que tienes. Pero sí he notado como un poquito más de volumen y eso me gusta mucho y me gustó que agarre la promoción. Entonces, si ven estas presentaciones, huelen muy rico, tienen muy buenos resultados. De nuevo, mi cabello es seco, no lo tengo pintado, ni procesado, ni nada. Pero sí es muy, muy seco y tiende a ser quebradizo, tiende a enredarse mucho. Entonces, este shampoo y este acondicionador me han gustado un montón. Cosa muy interesante, yo les acabo de hacer un video del maquillaje de Pink Up, pero lo tengo usando... Básicamente, ese video lo grabé en cuanto terminó Navidad, o sea, en cuanto fue Año Nuevo. Y este me ha estado encantando, su balanceador de pH. Pocas veces un balanceador de pH realmente me hace el trabajo que yo quiero. Y este me mantiene el rostro muy humectado y me gusta bastante cómo se siente. Visiblemente está más humectado el rostro y el maquillaje se sienta muy bien encima de este. Entonces, creo que me gusta bastante. No sé el precio exacto, se los tengo pendientes, pero es una gama de maquillaje económica. Es vegana, no testan animales. Entonces, todos estos puntos yo creo que los tiene muy a favor esta marca. Además, es una marca mexicana. Y el producto en sí me encanta. Tengan piel seca o piel grasa o mixta, la piel que tengan, siempre un balanceador de pH. Te ayuda como a, ¿sabes? Rehidratar el rostro antes de recibir el maquillaje. Y este, buenísimo. Me ha estado encantando, por supuesto que iba a salir, la paleta Sultry de Anastasia Beverly Hills. La compré a inicios de diciembre, creo. Y me encanta. Me gusta que es muy versátil, está muy bonita, de verdad. Creo que la mencioné en los favoritos de diciembre también. Pero no puedo dejar de mencionarla porque esta es la paleta que he estado utilizando detrás de cámaras en mi día a día. Cuando me maquillo, cuando me arreglé para mi festejo de cumpleaños, esta fue la paleta que utilicé. Y me encanta que puedas hacer un ojo muy básico, muy suave o algo muy sultry, muy smoky. Tiene unos pigmentos presionados hermosos, metálicos que me encantan. Y creo que tiene esa buena combinación, ese buen balance entre mates, satinados, luminosos o metálicos. Sí, brillosos, hay unos que tienen pedazos más de brillo. Muy bonita paleta, sí, tiene un precio un poquito más elevado. Pero por la cantidad y la calidad de sombras, yo se las recomiendo muchísimo. Díganme si quieren más looks con esta paleta. He estado haciendo más tutoriales en las últimas semanas. Al inicio de enero como que estuvieron en pausa un poco los tutoriales. Porque sí, de plano, mi piel no estaba cooperando. Pero díganme si quieren más looks con esta. Y con el maquillaje que traigo el día de hoy, es puro maquillaje económico, de supermercado, muy bonito. Este es mi Lupera San Valentín. Entonces, si no lo han checado, les voy a dejar el link abajo. O al final del video, los últimos 20 segundos, siempre les dejo recomendaciones de videos. Chéquenlo, ahí va a estar este maquillaje si lo quieren recrear. Que está súper sencillito, de verdad, y muy bonito. Va a sonar a chiste, pero mi protector de Beauty Blender, bueno, de Beauty Blender o de esponja de maquillaje de Face Secrets, está divino, está buenísimo. Y de verdad, dije, lo tengo que mencionar. Este huevito de plástico te cuesta $89 pesos, pero aquí metes tu esponja. Caben todas las esponjas, ya calé la Beauty Blender, las de Face Secrets, la de Real Techniques. Bueno, hasta la de Diamante de Face Secrets cabe aquí. Y las protege muy bien, mantiene todo, saben, mantiene el aire circulando para que no se te haga humedad, para que se alcance a secar tu esponja, pero que no esté en contacto con otras cosas. Porque si lo metes en la misma cosmetiquera que el resto de tu maquillaje o de tus brochas, de pronto un día te vas a dar cuenta que una brochita de ceja atravesó tu esponja de $400, $500 pesos, o de $100 pesos, de la que sea, pero atravesó tu esponja y no había necesidad de tanta violencia. Este está muy, muy bueno para cuidarlas. Hay diferentes colores. Este me gusta mucho. Y de nuevo, cuestan $89 pesos, los encuentran en Sally Beauty. Su diseño está como muy sencillo, muy simple, pero muy eficiente. Regresó mi amor incondicional por Infallible Pro Glow de L'Oreal. 24 horas, dice que nos duró esta base. Yo no creo que dure 24, pero sí te dura unas buenas 16 horas. Mi piel es seca, eso es importante mencionarlo. Esta tiene un acabado luminoso y es muy buena para piel seca. Tiene cobertura media. Tengo un primeras impresiones que hice hace como casi un año de esta. Buenísima base. A mí me gusta mucho el acabado. Se siente cómoda. No se te apelmaza ni se te pega como a zonas desiguales de la piel. Muy bonita base. Me encanta. Una cosa que no me encantó cuando recién la compré y por alguna extraña razón ahorita me gusta mucho. No sé, tal vez mi piel estaba en un momento diferente de la vida. Este kit de ELF. Este es el Fiji. Es un bronceador y un rubor mate. Y el bronceador no me había gustado mucho y ahorita me gustó bastante. Tal vez mi piel está menos reseca y por eso lo recibió mejor porque antes yo sentía que me quedaba como parchoso. Y el rubor siempre me ha gustado mucho, pero ahorita no sé, me encanta. De verdad yo creo que es uno de los mejores dúos y cuesta como 100 pesos. Lo encuentran en Walmart, Chedrao y varios supermercados. Precio y calidad está muy bueno y todo el mes lo he estado utilizando diario. Y yo no sé por qué no me enamoró cuando recién lo compré, pero de pronto así pasa con el maquillaje. No sé ustedes, pero de pronto te falta, te falla, necesitas un poco más y esta está divina. Último favorito de maquillaje, Fenty Beauty How Many Carats. Este es el Diamond Bomb. Qué onda con este iluminador, está divino. Sí es brillantina pura, pero es una brillantina tan suavecita, tan delgadita, tan natural que se ve increíble, de verdad. Me encanta, me gusta mucho cómo se siente, cómo se ve. Si a ti no te gusta como esa sensación de que tiene brillitos, pedazos de brillo tal cual, este iluminador no te va a gustar. Además de que es de alta gama y cuesta por ahí de 670 pesos creo, pero a mí me encanta. Yo que soy fan de la bola de disco, esto me fascina, el empaque me encanta, el espejo está buenísimo. Y Fenty Beauty la verdad es que me gusta mucho el concepto de todos sus productos. Entonces quiero probar un poquito más de cosas ahora que salió el corrector, los polvos, la base. Entonces tengo el gloss y tengo este iluminador y me encantan. Entonces quiero probar más cositas de Fenty. Si han probado algo que aman, que me recomiendan, dígamelo en la cajita de comentarios. Último favorito del mes, este está medio aparatoso. Mi maleta del gimnasio. Esta maletita del gimnasio me encanta. Les voy a dejar el link en la caja de información. Pero esta la compré en Amazon, estaba súper económica, 380, 390 pesos. O sea, estaba abajo de 400, a lo mejor ya subió para cuando hago este video. Pero está súper padre, tiene un tamaño digamos mediano, no es la más grande que he tenido, pero le cabe todo. Yo me llevo secadora, ropa, tenis, maquillaje, mi termo con mi licuado de desayuno. Tiene una bolsita que divide aquí al lado, es la única como división que tiene tal cual. Pero me gusta mucho, el material está como muy durable, está bonito. Tiene como este look medio holográfico, no es como para, ah, déjenme presumo que tengo una bolsa Puma, ni mucho menos. Al contrario, me gustó mucho que el precio me pareció muy razonable porque las maletas de gimnasio de pronto, hay unas muy padres pero son carísimas. Y luego hay otras que no me encantan, que la tela, el material no me fascina y esta me ha encantado. Así que les dejo el link abajo y yo soy súper fan de Amazon, de verdad. En fin, eso es todo por mi parte, estos son mis favoritos del mes de enero, espero que les haya gustado este video. Y si fue así, no olviden dejarme un like y si no se han suscrito, suscríbanse, es gratis, les prometo que se lo van a pasar súper bien. Y tenemos videos nuevos cada semana, miércoles, viernes y domingos. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, arrobalauracortesy para enterarse de todo lo que está sucediendo en el día a día. Links, todo en la cajita de información y todo lo que mencioné el día de hoy. Eso es todo por hoy, les mando muchísimos besos y bye bye.